Bueno amigos, entonces desde acá les doy una panorámica de dónde está el terreno ubicado Normalmente lo podemos ver acá desde la cámara que está cerca de lo que es parte de la aldea De acá de nuestra aldea mejor decir, está cerca de las tiendas, está cerca de aquí, hay minibanco también por acá Normalmente puedo decir que el terreno no está metido al fondo o algo así por el estilo O en medio de una montaña, no, no, nada que ver, ustedes pueden ver alrededor Está totalmente poblado, está cerquita, cerca, cerca de la aldea Ahorita vamos a entrar donde está exactamente ubicado el terreno Pero desde allá pues yo quise compartirles un poco desde dónde pues se puede ver la calle central Esta es la calle central la que va para la nueva Concepción, la que sale para allá San Lorenzo y nueva Concepción Acá es donde voy a entrar, donde normalmente pues está el terreno ubicado Y pues en igual forma pues usted lo puede ver la calle, en la calle, ven, el callejón que donde está pegado el terreno Está de 10 metros de ancho, esto es público, esto no es privado, aquí esto del pueblo, dijo alguien más El pueblo para el pueblo, todo esto es una calle de 10 metros de ancho Donde todo el mundo sale y entra sin ningún problema Por acá podemos ver muchos vecinos, a este lado hay ganados de otras personas Allá a mano izquierda, a este lado pues hay una colonia, igual a mano derecha hay una colonia O sea, o sea, y normalmente el terreno está en un lugar muy poblado, muy cercano mejor decir Ya que pues todo eso pues son ventajas, pues ventajas para la persona que quisiera vivir O tal vez sembrar o no sé, hay diferentes pensamientos de cada ser humano Entonces yo quise compartir un pedacito de acá, de cómo se ve la entrada principal hasta llegar al terreno Entonces acá ya voy llegando este terreno, está aquí, a mano izquierda, está el terreno Por acá hay una colonia, les decía, a este lado Y de igual forma le muestro una panorámica al terreno para que ustedes vean más a fondo la situación Ok, bueno ya estoy por acá, como pueden ver acá está el terreno Desde acá está la esquina, empieza todo este cuadro, si pueden ver, lugar de espacio la panorámica Ok, donde se ve esta línea de poste para acá y desde acá empieza el terreno hasta llegar al fondo Allá ven, no sé si logra alcanzar, se alcanza a ver, lástima que no tengo un bron Si no levantar un bron yo acá y enfocara bien más, pero lástima que no lo tengo Pero de igual forma yo pienso que aquí más o menos se toma la idea Normalmente acá se cultiva lo que es el maíz, la milpa A la vez pues se trabaja con ganadería, acá como pueden ver todavía se ve pasto Ya que pues normalmente es lo que ha mantenido el dom por acá Y de igual forma pues también se puede hacer como una vivienda Si alguien lo quisiera pues, no sé, para habitar y a la vez sembrar pues sería excelente Otra de las cosas también, en esta área se puede también hacer pozos Un mecánico, un pozo normal de tubo también Ya que pues es una de las ventajas muy importantes acá para poder tener un cultivo excelente Y les digo que el terreno tan chilero, muchachas, ahí está bastante plan No está como en otros lugares que también puede haber bordos, subidas o bajadas No, no, aquí está totalmente plano Entonces son una de las ventajas ya que pues en lo que es para sembrar pues excelente Muchas horas las cosas, la papelería, la escritura y todo eso pues está todo en orden Ya que a la hora de por ejemplo algún negocio si así lo fuera Ya se haría personalmente va, como el dueño, como el vendedor, como el comprador va Ya sería directamente un licenciado Yo acá pues ya nada y ver ya serían digamos así va La persona tenga la oportunidad pues ya se tomaría personalmente todo esto va Simple y sencillamente pues nada más voy a conocer un poco de cómo se ve, de cómo luce por acá Entonces hasta allá al fondo Bueno si camino puedo caminar un poco para allá Pero no sé si alcanza a ver usted Ya que pues es bastante grande Recuerde que tres manzanas y una tarea y media pues es bastante grande Realmente el don lo tiene en 165 mil pizales por manzana 165 mil Honestamente yo siento que es un precio bastante favorable Ya que pues si pusiéramos una opción comprar un vehículo, comprar un terreno Yo lo personal compraría el terreno porque normalmente les digo que el terreno es lo más valioso Y un vehículo, un vehículo pues puede ser de agencia pero un cierto tiempo se termina, se acaba Cambio esto, no miren amigos, uno se muere, esto queda para tus hijos, para tus nietos Y esto sigue Entonces yo creo que sería una buena compra si alguno de ustedes fuera interesado Bueno por acá estoy en el otro lado dijo alguien, en el otro monjón, en la otra parte Todo está cercado, no hombre y la persona que primero tenga la oportunidad de tener todo esto Está completamente cercado, ya ni va a gastar pues en el cerco digamoslo así Venga amigos, desde acá está el cuadro, voy a caminar por acá para que vean Aquí hay otra calle, miren, o sea realmente aquí hay calle por donde quiera Y el sentido, o sea la calle está alrededor, alrededor o así, uh, allá pasa la otra calle ¿Ven? Tiene calle por detrás y por delante, alrededor nada más Entonces el cuadro está totalmente esto, vean, desde acá hasta allá Entonces la luz pública pasa allá, vean, el palo por allá en el fondo, no sé si no van a ver Ya que pues ahí pues ya podría jalar luz, no está demasiado lejos Entonces como pueden ver, una panorámica ahí pues bastante grande puedo decir No hombre, el terreno está calidad mucha, honestamente Entonces ahí para el amigo que te interesaba pues, pilas ahí Ya que pues es una oportunidad y se está dando va Ya que pues realmente uno de todos los días Son casualidades, oportunidades que se dan Y razones va, necesidades Las personas pues venden su terreno, su herencia, todo eso Pero de igual forma pues, aquel que tenga la posibilidad pues será futuro dueño de todo esto Vean, como pueden ver, todo está bien cercado Realmente acá le han dado un buen mantenimiento a este terreno Como pueden ver, no está abandonado No están los postes pobridos, algo así, no Está más duro que mis huesos, miren mucha Entonces, postes bien macizos aún Ya que pues, por lo que se ve pues Está bien ordenado todo por acá, vean amigos A la cerca Yo anteriormente estaba por allá, no sé si logran ver Allá dejamos las motos Allá, por allá, por allá, por allá Dejamos las motos Entonces, eh Todo es el cuadro, vean Para vivir, para sembrar Para cultivar pues La pura uva Nice, nice Entonces, desde ya pues ahí Compartiendoles un poquito Espero que les haya gustado pues Esta grabación Y de igual forma, cualquier información ahí Pues comuníquense Whatsapp 42 56 56 56 15 Este es mi número Ahí de Whatsapp O llamada directa 502 Área de Guatemala Lo pueden hacer Ya que pues Aquí la intención es que todos seamos felices Dijo la canción Entonces, eh Así mismo pues Ha llegado esa oportunidad Y de igual forma pues Acá nosotros presentes No hay problema Aquí las personas de acá Los dueños de acá son muy conocidos Personas muy humildes Muy trabajadoras Muy legales Muy especial Entonces, como dije al principio A la hora de un negocio Pues acá todo se va a hacer legalmente Enfrente de un licenciado Para que las cosas Todo salga bien Ok De igual forma pues Ahí estamos Muy contentos Compartiendoles a ustedes Hoy es el nuevo día Y desde ya pues ahí Muchas bendiciones Para los que nos ven Nos siguen Y siempre ahí Pues nos comentan Nos apoyan Las buenas y las malas Y de igual forma Pues yo también siempre Voy a estar ahí Compartiéndoles a ustedes Ahí Eh De más ventas de terreno Que aparecen Alguno me decía ¿Cuánto tiene? ¿Cuánta tarea tiene una manzana? Me preguntaban anteriormente Normalmente una manzana Tiene seis tareas Seis tareas Acá está conformado Cada tarea Por 33 metros al cuadrado Cada tarea Entonces les digo Que pues Calidad mucha Y si se dan cuenta Todo está plan Como lo dije al principio Ya Y como miraron al principio De allá Está totalmente plan No está ni Bajada Ni subida Ni hay piedras Hay un montón de cosas Aquí no No lo vean Está totalmente limpio Uno y otros árboles Por acá Pero esto Lo de menos Vamos ya Todo calidad Y bueno Ahí estamos Compartiéndoles Entonces Espero que Algunos de ustedes Ahí pues Les interese Y si no Pues en igual forma Ustedes saben Y acá pues En el canal Hay de todo Un poquito Acá pues A veces vendemos Vehículos Carros coyotas Terrenos Ahorita me estaba Hablando una señora Por allá Que tiene una casa Un lote Un lote Un casa De venta Y a lo mejor Pues vamos a llegar Por ahí a A grabarle A ver que tal A lo mejor Hay algún interesado Ustedes saben Que a veces Uno Uno O alguno Anda en busca De algo Pues a lo mejor Pues ahí Va a caer bien Entonces Así es Desde allá Pues un fuerte abrazo Y muchas bendiciones Gente linda Que los ven Nos apoyan Ok Bye bye amigos